The Beats of Miles I've been thinking about you for the longest Baby, this is a story about to begin Esta noche nos fuimos A caminar por el viejo San Juan Como loco yo te miro Con ganas de poderte besar Y no me atrevo Me quiero confesar Pero no puedo No puedo aguantar Caminar es lo que a mí me fascina Por eso yo te escojo, eres la preferida Mira a los títeres como a mí me la miran Haciendo la fila pero conmigo termina Esta noche nos fuimos A caminar por el viejo San Juan Como loco yo te miro Con ganas de poderte besar Y no me atrevo Me quiero confesar Pero no puedo No puedo aguantar Esta noche solo prometo darte amor Mami solamente tú y yo Baby, en esa habitación Conmigo En mi carro nos fuimos Y llegamos a mi viejo San Juan Sé que te va a gustar Ahora yo te pido Ahora yo te pido Que guayemos toda la noche sin necesidad de tener que parar Toda la noche sin necesidad Dándote candela Eres mi bandolera Por eso es que tú eres mi reina Esta noche nos fuimos A caminar por el viejo San Juan Como loco yo te miro Con ganas de poderte besar Y no me atrevo Me quiero confesar Pero no puedo No puedo aguantar Tu caminar es lo que a mí me fascina Por eso yo te escojo Eres la preferida Mira a los títeres como a mí me la miran Haciendo la fila pero conmigo termina Una noche inolvidable Me levanto todos los días Y solamente lo que hago es pensar en ella Como su culano y me menea Y me deja loco sin idea Ese color, baby, a ti te luce Y tu mirada a mí me seduce Provócame que seré todo tuyo, girl, forever Yo me motivo contigo Por el paseo de San Juan, baby Tu caminar es lo que a mí me fascina Por eso yo te escojo Eres la preferida Mira a los títeres como a mí me la miran Haciendo la fila pero conmigo termina Esta noche nos fuimos A caminar por el viejo San Juan Como loco yo te miro Con ganas de poderte besar Y no me atrevo Me quiero confesar Pero no puedo No puedo aguantar No puedo aguantar Ferra Estudio Jump Music, no puedo The Beats of Mon is